Buscando la palabra blanco pero si aparece un iphone se acaba el video Bueno vamos a revisar a ver si no aparece un iphone Si estaría muy raro de que esté buscando la palabra blanco y aparezca un iphone Si estaría muy super raro La verdad es que siempre google me gana y espero esta vez ganarle Porque siempre me gana, oh rayos Ahí aparecen unas mujeres, aparece una casa, una pintura Osea aparece todo tranquilo, aparecen unos cuadros, aparece un bebe blanco Ok todo tranquilo, aquí aparecen los emojis Oh rayos apareció el iphone, porque siempre me gana google Porque, porque, alguna te ganare